Ya niña Gazapalca, asiento minero Pequeño rinconcito de mi guarochiri querido Muchos pasan esta tierra fría Gazapalca, donde la nevada es común Pero el cariño del pez es inmensa En sus entrañas cópitas, las riquezas mineras Cuántos mineros generosos y valientes Han muerto Así es la vida y la mina De un buen minero Contaditas nuestras horas Así es mi barrio, tres de negros La plaza principal, tiempo partidero Mi querido colegio, Jorge Basabres Cuántas historias yo tengo Con orgullo y con humor Te digo, querido guarachirica, Gazapalca, está presente aquí Feliz día del minero A su año primero Gracias Bravo